Y bueno chicos, como ya sabrán, los chicos de Hakuren Studio finalmente lanzaron la parte 1 de la continuación del Prólogo del Cielo. O mejor dicho, retransmitieron un directo en su canal de YouTube con la parte 1 del primer episodio de esta saga, llamada Sain Seiya, Tenkai Henseus. Sin embargo, después de que se mostró el episodio, el video fue simplemente puesto en privado por el canal de Hakuren. Y por eso, les contaré cuáles pueden ser los motivos de todo esto, y también cómo fue este estreno, que hubo en el episodio, y muchas cosas más. Bueno chicos, antes que nada, les diré que la animación de Hakuren es simplemente perfecta. En esta parte 1 del episodio, vimos una historia que no se mostró en esos capítulos de manga que publicaron, y les mostré también videos aquí en el canal. Por lo que en el episodio 1, este anime, llene eventos antes del capítulo 1 de este manga, es decir, un previo del preludio del Pegaso. Aquí, repasamos un poco el enfrentamiento entre Seiya y Saori contra Apolo, el dios del sol. Como sabemos, Apolo utiliza su cosmos incandescente, y simplemente pulveriza las vestimentas de Pegaso y Atena. El episodio siguiente comienza con esa parte épica, donde Seiya le pregunta a Apolo si acaso los dioses no existen para proteger y cuidar a los humanos. Y luego Atena, quien está preocupada por el bienestar de su hermano, si él no se contiene, terminará teniendo que pelear contra ella. Y en ese momento, Apolo se sorprende, y responde que los humanos no pueden negar a los dioses, o que este no lo va a permitir. En ese momento, Seiya, con el puño cerrado y sin ropa, camina hacia Apolo. Y el narrador dice, Un simple humano, con el poder de cambiar su destino, decide dejar el testimonio de su existencia, levantando el puño contra el orgullo divino que proviene de los dioses. A pesar de su destreza, en el firmamento ya estaba escrito el destino cruel de las estrellas, que anunciaron sin piedad alguna su final. Pero, cuando el corazón humano supere a los seres divinos, ¿qué perdonarán los dioses? Y en parte, ¿qué castigarán? Chicos, esta parte en especial es muy emotiva para mí, ya que volví a ver la película del prólogo del cielo varias veces, y el sentimiento que existe entre ese diálogo de Seiya y Apolo realmente es increíble. Indagando qué sería pecado o no a los ojos de los dioses, y por qué están siendo castigados si dieron su vida luchando por el amor y la paz de la tierra. La frustración de Seiya, de cómo los dioses, que tenían que proteger a la humanidad, ahora a sus ojos, parecen malvados. La mano que debía protegerlos se ha vuelto cruel. Y después de eso, vemos el salto de Seiya sobre Apolo, y el dios que se sorprende al ver que ha sido lastimado por un humano. Y luego volvemos con Seiya, sin sus recuerdos, en la icónica escena que aparece al final de la película. Cuando Pegasus se encuentra con Saori, se disculpa con ella, y le dice que ese lugar es hermoso, y le recuerda algo, aunque él nunca había estado allí antes. Saori responde que no sucede nada, porque no había nadie más allí, además de ella, y que espera que encuentre a la persona que busca. En ese momento estamos seguros de que realmente ambos perdieron la memoria. Entonces comienza la apertura del episodio, del cual ya hice un video completo analizándola, así que para aquellos que quieran verlo con más detalle, lo dejaré en el comentario anclado al final de este video. Pero continuando más allá de la apertura, vemos que la tierra se cubre de rojo intenso y de oscuridad. Y luego de eso nos llevan a Río de Janeiro, donde llovió sobre el Cristo Redentor. Así es, Hakuren quiso de alguna manera apoyar a sus fanáticos brasileños, que siempre estuvieron ahí apoyando la creación de este proyecto, y los honraron con este pequeño momento. Luego tenemos varias escenas de Kiki, que ya es bastante mayor, pero estaba completamente desnudo y lleno de heridas. Aparentemente estaba sufriendo un castigo divino. Revela que la tierra sufría por Atena. Kiki estaba en completa oscuridad y totalmente encadenado. Estaba siendo cortado en varios lugares de su cuerpo por ser un caballero, o más bien, por ser el nuevo patriarca del santuario. Después de recibir una herida en su cuerpo y con su ojo lesionado, Kiki grita y dice que nunca avergonzará a su maestro. Se refería a Mu de Aries, el carnero dorado que sube a las estrellas. Uno de los caballeros más fieles de Atena. Seguro esta tortura a la que se expuso Kiki se debe a que Aries traicionó a su diosa o algo así. Y al gritar el nombre de Atena, somos transportados a otro lugar, más precisamente a Japón, a un paisaje frente al mar, que sin duda se ve familiar. Pasan los autos y aún con diferente ropa se reconoce a una persona en el fondo. Al sonido de las gaviotas vemos a Seiya observando los botes y recordando su infancia, cuando aún era un niño que corría llorando en la oscuridad. Él cuenta una historia de la que había pasado muchísimo tiempo desde que dejó el orfanato y fue separado de su hermana Seika. Sin embargo, en sus nuevos recuerdos, Seiya fue adoptado por una pareja que lo llevaría a los Estados Unidos de América. Pero su familia real era su hermana. Seiya recordó a Seika rezando y sosteniendo un rosario con una cruz. Ella lo cuidó como una madre cuando estaba enfermo, por lo tanto Seiya no podía abandonar a su hermana. Pero años después, luego de que Seiya consigue regresar a Japón para encontrar a su hermana, ella ya no estaba allí. Viajó por el mundo durante más de cinco años intentando encontrarla, pero nunca pudo. Seika se había escapado del orfanato en el momento en el que Seiya fue adoptado para así intentar encontrarlo de nuevo. Pero tantos años después, el joven se pregunta si su hermana todavía lo estaba buscando. ¿Conservará aún su dulzura maternal? Hermana, ¿aún me recuerdas? Quisiera saber si aún rezas cada noche cuando pienso en todo lo que me enseñaste y cómo a pesar de estar separados me ayudaste a crecer sin tristeza, con fuerza y fe en el futuro. Aunque a veces me siento derrotado o cansado, nunca dejaré de buscarte. Ahora más que nunca tengo esperanza. Con cada paso que doy hacia el orfanato, solo espero que tengas razón. En ese momento, Seiya decide volver al principio, al punto de partida. Regresa entonces al orfanato de los niños de las estrellas y se reencuentra con Mino, su amigo de la infancia. En ese momento, se nos presenta el nombre del episodio, que sería el regreso de Pegaso. Luego, volvemos a una conversación entre Atenas Aori y Apolo. El dios del sol dijo que la diosa de ojos brillantes vería este día como una redención divina. Que partiste de los confines de la tierra y del mar, donde mora el venerable Cronos, que no disfruta ni de los rayos del sol ni del viento. Y así serás rodeada por el profundo Tártaro. En ese momento, Saori llora y vemos la tierra verde y azul, Apolo revela que esta desgracia es culpa del amor irracional que sentía Atena por los humanos. Aquellos que atacaron los principios del universo de manera imperdonable serán medidos en la balanza de la justicia divina. Después de que Apolo le explique a Atena cómo ocurriría el castigo divino sobre ella y los caballeros, regresamos al orfanato, donde Mino le da la bienvenida a Seiya y le dice que ha crecido mucho. También vemos a Makoto y a otros niños del orfanato. Al parecer, Seiya fue adoptado, pero logró escapar cuando sus padres aún estaban en Tokio. Pero cuando regresó, su hermana Seika ya no estaba en el orfanato. Se pregunta si Seika fue tras la casa de los viejos padres de Seiya y no los encontró. Luego, Seiya buscó en todas partes donde pudiese tener información sobre su hermana Seika, pero América era tan grande que ni siquiera pudo ver la mitad del camino. Y aunque siempre hay alguna noticia negativa o alguna otra cosa, a Seiya no le importaba, ya que volvería a América, porque le queda mucho que buscar. Y también había una carta misteriosa. Mino dice que esa carta era extraña y no confiaba en eso, pero era la única pista concreta que tenía para llegar a Seika. Y después de eso, chicos, terminamos con la primera parte de este episodio. Desafortunadamente, Hakuren Studios ha privado esta parte 1, pero pueden encontrar la reacción de esta parte 1 en varios canales de YouTube. Al parecer, dividirán el episodio en dos, recordando que esta parte 1 del episodio 1 se emitió el año pasado, en el 2022. Y ahora, amigos, finalmente tendremos el estreno del episodio completo en el canal de Hakuren el 28 de julio. Y confieso que aunque disfruté muchísimo viendo esa parte 1, tenía mucha curiosidad sobre qué podría ocurrir en la parte 2. Pero díganme, ¿pudieron ver el estreno ese día? ¿Acaso esperan el lanzamiento del 28 este mes? Por favor, díganmelo en los comentarios. Y de todos modos, hasta aquí llegó el video. Gracias por verlo hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?